Vamos a ver esta noticia. Atención, ¿cuánto dinero generaron los NFTs en 2021? Los NFTs generaron en 2021 más dinero que el arte tradicional. ¿Cómo te queda? Bueno, esta noticia, porque la he buscado antes, no me la dejan ver en La Vanguardia, pero se ve que alguien la ha subido a otro sitio, a Colombia es euro, es la misma noticia. Los NFTs generaron más dinero que el arte tradicional en 2021. Yo ya me la leí y viene a decir que, bueno, si aquí te ponen las cifras y todo, hay que ver si será una bomba que haga temblar los cimientos del mercado del arte o una burbuja como tantas otras. Lo que siempre se dice, que si una burbuja, que si tal, que si cual. Bueno, lo que está claro es que por aquí están las cifras, pero eran cifras brutales, ¿eh? Eran, a ver, ¿de dónde hizo historia? Sotheby la vendió el jueves, pero tal. Sí, también te habla. Sin demasiada fanfarria, el artista Kevin McCoy creó Quantum, el primer toque no fungible de la historia. Es una figura geométrica simple que cambia de color y forma, pero no fue hasta el 10 de junio de 2021 que hizo historia. Sotheby la vendió este jueves por 1.472 millones de dólares. Vale, aquí vamos a decir algo muy importante. Quiero que no se confundan las cosas, ¿eh? No, primero, no todos los NFTs son criptoarte, como ya he dicho más de una vez, ni todo el criptoarte es NFT. El NFT es simplemente una manera de acuñar una obra para que si yo te la compro a ti, tenga yo su titularidad, ¿no? Sea mía. Yo la posea. Por aquí dicen que... Pero claro, sacan estas noticias y dicen, vaya estafa, es que, claro, si venden algo, como una cosita que se mueve, un cuadradito que cambie de color por esos millones, ¿el criptoarte es una estafa? No, eso es como decir que el arte es una estafa. No, habrá... Hay muchas gracias, que antes no lo he dicho. Muchas gracias a JimmyDZ, que ha vuelto a suscribirse a nivel 1, y también a Honima42, se ha suscrito con Prime. Muchas gracias, Honima42 y JimmyDXZ. Pues lo que digo, hay estafa en el criptoarte, por supuesto, y hay estafas en el arte tradicional. O sea, pero también hay grandes obras de arte dentro del criptoarte, dentro de la pintura digital, y hay grandes obras dentro de... también de... o sea, del mundo tradicional, he dicho, ¿no? El criptoarte en el mundo tradicional y NFT. Bueno, Javier León, muchas gracias por suscribirte con Amazon Prime. Thank you. O sea, cerca el tren del Hive. No diría que vamos a tener un tren del Hive hoy. Hoy ya son las 8 y 17, estoy aquí pasándome, pero bueno. A ver lo que dice. Ese año, solo en criptomonedas Ether, en Ethereum, se vendieron obras digitales por valor de 40.000 millones de dólares. 40.000 millones de dólares. Se han vendido obras digitales. Si se tiene en cuenta todas las criptomonedas, por ejemplo, el volumen de ventas en la criptomoneda Solana, alcanzó los 500 millones de dólares en tres meses. La compra-venta de NFT generó más volumen de dinero que las obras de arte convencionales de 2020. Y eso solo cuenta con el dinero de las ventas directas. Compras, ya que las secundarias superaron los 15.000 millones de dólares. O sea, yo ya, claro, digo estas cifras, pero en mi cabeza no entiendo cuánto es ese dinero. En cambio, el arte convencional logró recaudar alrededor de 50.000 millones. O sea, de 40.000 millones a 50.000. Entiendo que estas son cifras que vienen de las casas de subasta, de todo esto. También entiendo que, claro, hay mucha obra tradicional que no se... que se vende y no se declara. Con lo cual, sí, puede ser más de 50... 50... 50.000 millones. Puede ser más de 50.000 millones. Pero claro, que supere los 40.000... 50.000 millones. 40.000 millones. No, pero no puede ser. 50.000 millones es más que 40.000. No sé. Luego, a lo mejor que suma los 500 millones. En fin. No está muy claro estas cifras, ¿eh? Por aquí. Pero creo que sí. 40.000 millones se dan 50 millones. 40.000 millones se habrán vendido en criptomonedas y 50 millones en arte adicional. A lo mejor. No lo sé. O no lo sé. La verdad, no... A lo mejor esto no está bien. Pero bueno, que sí. Que se está vendiendo mucho... El mercado del arte se está virando hacia el NFT, hacia el criptoarte y cada vez más, ¿no?